En Anecop queremos rendir un homenaje a los más de 30.000 agricultores de nuestras cooperativas y empresas socias. Agradecer el empuje con el que afrontan sus largas jornadas diarias, que aunque el campo se moderniza, sigue siendo duro y exigente. Agradecer su optimismo frente a las adversidades, dando siempre el máximo, aun a pesar de las incertidumbres de los mercados, la competencia, el tiempo. Gracias por trabajar la tierra para ofrecernos el mejor producto, el más sano y seguro, sabroso y aromático. Por evitar el despoblamiento de grandes zonas rurales y la desertización. Por el silencioso esfuerzo, el riesgo y el sacrificio. Por alimentarnos. Por todo ello y mucho más. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.